Hola muchachas, hoy vamos a hacer un video de cómo voy a abrir todos mis regalos de la fiesta, estoy muy contento Ven, vamos a abrir primero este, ven, este primero Ya fue mi fiesta ayer, dile A ver Mira, ven Elías Uy, mira que bonito Mira los shorts que tanto te gustan Ay, caray Mira, órale Ay, dile Miren que feliz, se pone con sus regalos Anda de niño luchón Ah, no, si es de niño luchón y papá luchón Porque andamos celebrando a mi papi, dile A ver, ¿dónde sí? No, pero son de, ¿qué no son para que no se resbale? Otro, otro Ayúdale a mamá, ayúdale Recio, 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 recio ¡Órale! ¡Ay, qué hermoso! El Capitán América, papi Uy, ¿por lo compartieron con mi parinito? ¡Órale! Mira, de Sonic Mira, de Sonic ¡Qué padre! ¡Órale! Miren, esto se va a tener para la plaza ¡Órale! ¡Órale! ¡Otro! 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 ¡Ábrelo! ¡Ve! ¡Ábrelo con mamá! ¡Ayúdale a mamá! ¡Ven aquí! ¡Ábrele aquí! ¡Órale! ¡Mira! ¡Uy, mira qué hermoso está! ¡Mira! ¡Órale! ¡Otro! 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 Pásale otro Llévale los regalos a mamá para allá ¡Órale! ¡Marshal! ¡Uy, mira! ¡Marshal, mi amor! ¡Y Popatón! ¡Mira, mamá! ¡Decida para que le guarden mi idea así de cierre! ¡Mira, Lías! ¡Otro, mira! ¡Ay, mira qué bonita! ¡Pásame otro! ¡Pásame otro! ¿Viste? ¡Abrelo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira, qué bonito! ¿Ese es de Flash? ¡Sí, es Flash! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ven a ver nuestro regalo, Lías! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que tiene el regalo! ¡Mira! ¡Órale! ¡Mira uno de este! ¡Cresol, por acá! ¡Uy! ¡A ver! ¡Órale! ¡Qué papo! ¡Ya, ya! ¡Órale! ¡Una playerita! ¡Échalos ahí! ¡Dame otro! ¡Otro! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡Dame otro! ¡De aquí! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira, ya! ¡Un robot! ¡Órale! ¡Un robot! ¿Y un robot? ¡Mira! ¡Urali! ¡Úrali! ¡Mira, mira! ¡Órale! ¡Vamos a abrir otro regalo! ¡Órale! ¿Una guitarra? ¡Órale! ¡Yo la quiero! ¡Dámela! ¡Dámela para mí! ¡Yo la quiero! ¡Órale! ¿Vas a cantar? ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¿El micrófono? ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Bebé! ¡Abre otro regalo! ¡Pásale otro regalo! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ven! 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 ¡Ya ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ven! ¡Ah! ¿Lo hay? ¡Ah! ¡Oh! ¡Y uno de dinosaurio! ¡Mira! ¡Un dinosaurio, papi! ¡Ven! Bebé, pásale otro regalo, mi amor ¡Ay, mira tus carritos, mira! ¡Ay, mira ese bolsito! ¡Ay, qué bonito! ¿Me lo regalas? ¡Oye! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira cuántos! ¡Ay, qué preciosos! ¡Otro! 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 ¡Órale! ¡Una pijama de Batman! ¡Otro! ¡Este ya quiere dedicarse a cantar, mira! Ahora que lo vea el mamá le va a decir que armé su grupo con él. Mira una máquina, una máquina, órale Toca la guitarra, a ver, cántanos una canción Órale Mira, como los camiones que te gusta ver, bebé Pásame otro, pobre Pásame otro, ahorita canta Pásame otro Pásame otro regalo Gonzalo Estos, llévaselos a mamá, estos, llévaselos a mamá Ya vamos a acabar, córrele Órale, Miki, mira, Remiki No, este ya no va a soltar el micrófono Órale, órale Sí, ya sabemos que quieres ser Julián Álvarez Ay, mira, qué bonita Ay, qué bonita Por el balón y también por este Marshall Que no le vea el Marshall Órale Para que acabe de la parte Pásame otro regalo Otro Ya 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 Sí, tú vas a cantar Mira Mira, una playerita Guau Qué bonita Otra, otra, otra Claro que sí Uy, mira Órale, más carritos Pásale otro papi Ya casi acabamos Córrele, mi amor Órale, quinta un buen regalo Pedicente Sí, mi amor, ahí vas a cantar Toca la guitarra Órale, mira Otra, otra playerita Qué bonita Ajá, a ver, canta Pásale ese a mamá Mi amor Pásale ese a mamá Ya es el último ya Sí, ahí canta A ver, canta ahí Canta Toca tu guitarra Cómo te toca la guitarra Órale, un tambor Para que toque el bebé Mira Mira Mira, Elías A ver, canta Canta Cómo tocas la guitarra ¿Quién lo rompió? Fue el bebé Aquí la bebé Diles adiós a las muchachas Diles Gracias por abrir mis regalos conmigo Muchachas Gracias a todos Diles adiós, papi Adiós Gracias, diles ¿Quién lo rompió?